Claudio Siglioni le pone la firma a nuestra página editorial y ahora está claro que en la mediocridad los equipos mejoran su imagen cuando no juegan y la empeoran cuando les toca jugar a ellos. La sensación de acabose de punto y seguido para final de lo que fue el partido en San Juan se potenció ayer al conocer que San Martín de San Juan iba a ser el rival ya que Central mejoró sin jugar, de la misma manera que mejoró sin jugar cuando tropezó River y le quedaba el partido con Patronato, con Chacarita, perdón frente a Chacarita, frente a Chacarita, servido para ganar. Central depende de sí mismo una victoria y un empate o una victoria y una derrota, superadora en goles lo va a clasificar hay una sola cosa que tengo en claro y que estoy convencido no sé qué pensará el entrenador Canalla Central no puede salir frente a San Martín de San Juan con el mismo equipo que salió frente a Desamparados porque esta versión y si hay que creer en las curvas y aquello que se ha dicho equipo que gana no se toca equipo que no ganó en las últimas cuatro fechas hay que tocarlo Pizzi habló de yerros infantiles muy malas puestas en escena y dudas que tendrá el entrenador algunas de ellas de muy difícil resolución nadie puede ignorar que a este momento y comenzando de atrás hacia adelante el balance de García en el arco de Central es altamente positivo como nadie puede ignorar que no se puede mirar para el costado de que el chico ha estado muy nervioso en los dos últimos partidos ¿qué hacer ahí? es así que difícil porque este medicamento no te da mucho resultado y vas a tomar uno que este subía la presión te mareaba, te descomponía, te daba diarrea que es el plan alternativo en el arco el chico está nervioso como no me caracterizo por esquivar a los bultos yo no dejaría verse ¿qué hacer con la posición de Valentini? y la de Lecky que jugó mal la explicación por la cual Lecky jugó mal ayer en tantas horas de viaje de regreso charlando con Walter Hugo Walter Hugo me tiró una cosa muy interesante en la cual coincido el mejor Lecky se vio con Central empatando, ganando los partidos en esas siete fechas Central nunca fue perdiendo ni siquiera un minuto cuando Central tiene que salir a buscar el resultado se adelanta y Lecky queda solo atrás potenciado por la salida de Motzo Lecky queda lento pero eso es solucionable acortás el equipo le acercás a los volantes y Lecky va a ser el de siempre y me remito al ejemplo del flaco Esquiab el flaco Esquiab fue figura rutilante frente a los de Chile en el partido de ida y fue un arlequín paseado por la delantera del campeón por Arsenal con tres o cuatro días de diferencia cuando el equipo lo dejó solo o sea que lo de Lecky tiene solución táctica lo de Valentini no tiene solución táctica Valentini que tuvo cuatro, cinco, seis, diez partidos como menos algunos de ellos buenos firmes hay una cosa a la cual no le puede esquivar siempre regresa a él su nivel y el nivel de Valentini no es bueno corriéndolo de atrás dándole manotazos como un tipo al que le robaron algo y trata de alcanzar al ladrón a Gigena es una exposición de inoperancia de ineficacia y de ineptitud porque quiero recordar que eso no fue una contra donde estaba Valentini cabeceando el córner y llegó en extremis le ganaron la posición se dieron vuelta ya que ahí tendría que jugar pepino punta izquierda estará bien Zarif la punta izquierda se ha transformado en un mercado persa de carne humana en central ya que al no poner volante en ese sector Pizzi ha incinerado con su pizarrón a Delgado a Zarif a Rivarola a Pérez a Ricky Gómez me parece que la posición de Pérez no da para este partido porque es un chico que está tierno lo de Ricky Gómez fue muy malo el otro día y deberá buscar por el lado de Delgado usted dice Delgado y qué sé yo el otro día jugó Carrizo o sea Carrizo ni las figuritas juntaban los pibes de Carrizo o Sarif que no sé cómo está la fisica en el medio en el medio tiene que tomar una decisión así como está en medio campo no genera nada Biglieri no rindió bien el otro día se ve que la parte física le hace efecto lo de Medina es impredecible Medina te puede llevar al ascenso en primera A siendo el hueso Hozman como lo definió Merlo o siendo el salvaje que lo de Medina o sea tenía un árbol adelante lo podía pasar de todos lados menos donde estaba el árbol él fue y chocó con el arquero y el nuevo está jugó sin tocarla el otro día participó en los dos goles pero hay que cambiar en la defensa y hay que cambiar algo en el medio y esa es la más difícil la verdad que la rotación y los volantes turbina de Pizzi desgastaron tanto a los jugadores que yo no tengo una opción salvadora para decirlo en este momento no la tengo porque los metió tanto que vos no podés decir ni este qué sé yo algunos dirán Lombardi el otro cualquiera porque se incendiaron todos pero Pizzi debe tomar decisiones Central va a jugar a una final donde está perdiendo uno a cero por esa payasada que es la ventaja deportiva porque si se premia al que mejor hizo las cosas en el Nacional B que alcance la promoción Central 69 puntos y se castiga a uno de los peores que hicieron las cosas en Primera División que tiene 48 unidades San Juan ¿por qué le das una ventaja al que hizo peor las cosas? de última que sea igual porque el de Primera se castiga pero el otro está consiguiendo un premio una clasificación ya hizo las cosas bien y arranca un a cero bueno es así no se va a cambiar porque aparte estamos ante las últimas promociones se terminan el año que viene antes del programa me llamó Claudio un saludo a todos los muchachos de la carpintería y se necesita una esperanza y la esperanza está por un solo lado en el medio de la mediocridad a veces los mediocres sorprenden ojalá nos sorprendan los jugadores de Central ojalá nos sorprenda Juan Antonio Pizzi en frente hay un equipo que es difícil de mensurar que nosotros lo vimos ganarle a Newell con 6 o 7 suplentes y que hay posturas totalmente encontradas porque una cosa es San Juan teniendo que ganar sí o sí que defiende mal es mal defiende precario en línea y otra cosa es San Juan abroquelado defendiendo un empate y ellos con dos empates pasan la esperanza está al lado del corazón canalla y de los jugadores a primera división te llevan los jugadores acá no va a incidir si a Central le dan ninguna 2.500 o lo cambian de estadio y le dan 15.000 la prueba estuvo el otro día había más gente de Central que desamparado con Chacarita los jugadores que los jugadores de Central miren con esto cierro un día charlando con una maestra este cuando yo era chico estaba charlando con mi mamá y ¿cuáles son los alumnos más difíciles? los que un día le explicás una cosa la agarran enseguida y otro día le explico otra cosa y no hay forma de que la entiendan ese es el mediocro lo que decían el burro el burro por ahí algo lo agarra y por ahí algo lo agarra peyorativamente pero se le decía así la esperanza Central está que los mediocres se levanten y jueguen un día bien eso no lo podemos saber hasta que nos salten a la cancha pero está en los pies de los jugadores de Central y en la cabeza de Pizzi que debe reconocer que ha tomado decisiones equivocadas y de un equipo que venía siendo una tromba terminó siendo un trapo tirado en el piso que le gana cualquiera juega con San Juan depende de sí mismo antes de San Juan la primera promoción que tiene Central es con la mediocridad de sus jugadores si se olvidan de ella por un día Central tiene grandes chances que le gana la primera promoción que le gana que le gana que le gana